Buenas tardes No Gracias Ya Un día con esta hervidita Yo no le había subido días con esta hervidita Solamente con Gabriel Porque con Gabriel te sabes que Gabriel y yo somos Uña y mugre Uña y mugre Un día con esta hervidita Ya ustedes saben Vamos a Maidona Para que se sientan como en casa Fuimos a Maidona Porque ellos no se casan con mi McDonald's Vamos a Maidona Esta es una de nuestras calles principales La calle del sol Es donde están todas las tiendas Y justamente Lleva hacia nuestro Hermosísimo monumento Y es por donde sale el sol todas las mañanas Por eso se llama la calle el sol O del sol Ah Ah Está bien Está bien Está bien No Vamos a mañanas Vamos a mañanas Vamos a mañanas me enseñe el teléfono. ¡Ay, me pongo que los pies! ¡Ay, los pies, los pies! Dime que están a viernes, avisando si le llevo la recarga. No, mami, mi mujer es el teléfono, ¿qué es el teléfono? Esto no es todo el audio. Avísalo si ya le llamo la recarga. Ya me llamo la recarga. Ok, ya me llamo la recarga. ¡Gracias! Ese es de tuyo y de mi oreo. No se rompe el cuchillo. Quise parar esta toma aquí porque yo no supero la cara de dolor de él, como de me lo vas a coger todo, gorda. No, 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 no. No, 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 no. Explícame este experimento de tévida de papa frita con helado. ¡Mmm! 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 a esas muchachitas pudieron bajarse todo ese menú que está en esa mesa. Padre mío, me voy a mantenerla de ropa y no de comida. Ven. Gracias. Gracias. Ven los palitos. ¿Me metieron palitos? Stacy. Déjame decir en una pétitita. Stacy, yo te puedo robar una pétitita. ¿Pero por qué? Que a la gente le coge. ¿Cuántas veces tiran dos fotos en el baño? Ahí está la foto del baño. Bellas mis niñas. Muchísimas gracias a ustedes por ver este pequeño vlog. Ya ustedes saben, seguimos en nuestras vacaciones 2021. Si vienen a República Dominicana, pasen por Santiago, la ciudad corazón que les va a encantar este hermosísimo pueblo. Suscríbanse a nuestro canal si es un nuevecito por aquí. Déjenos sus comentarios que siempre lo leemos y le damos su reguero de corazoncitos. Ahora sí, provechito, chaito pues.